Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Margot Robbie y su película, de las piratas, obviamente no tiene luz verde. Parece que Disney dijo, está muerta totalmente, como... No se acordará aquella película, los muertos no cuentan cuentos, que irónicamente es la última pirata del Caribe. Esto termina siendo igual, y terminamos con, bueno, por un lado una buena noticia, por el otro, quizá no tanto, hubo un problema de enfoque que nunca se conoció sobre esta película, y es de lo que vamos a tratar un poco, que hubiera tratado este proyecto, y que seguramente no. Pero Margot Robbie reveló en una entrevista que Disney ya no tiene interés en el proyecto, esto tiene que ver mucho con un montón de cosas que han pasado, no solamente un par de fracasos que tuvo, sino creo el tema de la dirección de Disney+. Disney+, no está siendo redituable, esto es, a ver, esto se ha hablado un montón de veces, no es redituable así como está hoy en día. O sea, hace años que venimos hablando que Disney está trabajando a pérdida, y para que esto sea rentable tiene que subir los costos, digamos, el precio del servicio implica la posibilidad de que la gente se te vaya, por eso no lo ha subido, recién lo va a subir ahora en diciembre, el mes que viene, y ahí veremos qué tal, ¿no?, con este servicio de anuncios, que creo, siendo cuentas, que podría palear en parte, pero yo creo que el servicio para el nivel de producción tendría que estar en un poco más de 10 dólares, al menos 11, 12 dólares, pero bueno, habrá que ver, eso todavía falta, un tramo para saber qué tal va a andar. La película Reinicio, de Pirata del Caribe, dirigida por una mujer de Margot Robbie, está muerta en Disney, mientras se hablaba con Vanity Fair, Robbie, quien protagoniza la película de Barbie, con Ryan Gosling, reveló que Disney ya no quiere hacer la película. Se había hablado que Disney estaba intentando volver a contratar a Johnny Depp, eso es lo que se habla tras bambalinas, no creo, no creo que Johnny Depp agarre, pero aparentemente estarían ahí en conversaciones, capaz que ya cerraron algo, y no nos enteramos, pero aparentemente como que se dieron cuenta de que necesitan gente taquillera. Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener una historia más protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial, pero supongo que no quieren hacerlo, reveló Robbie. A ver, si lo que buscaba Disney era crear una historia, que lo dice, si mal no recuerdo, más adelante en el artículo, si lo que buscaba era una historia paralela, esto funciona. Si lo que buscaba era cambiar y hacer un reboot, no va a funcionar. Los nuevos piratas del Caribe se anunciaron por primera vez en junio, antes de que la estrella de la franquicia, Johnny Depp, ganara el reciente juicio contra Amber Heard, se suponía que Christina Hodgson, quien se asoció con Robbie en la fallida película Verse of Prey, escribía el proyecto y Hodgson también es conocida por escribir Bumblebee y The Flash y la película cancelada de Batgirl. O sea, tremendas credenciales se está teniendo. Creo que Bumblebee es lo mejor. Pero no, y Verse of Prey, no, 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 no anda bien eso. Creo que Disney, viendo esto, no creo que se quiera embarcar. Se ve horrible. Digo, estéticamente, se podría funcionar una historia de piratas, podés inclusive hasta crearle una historia ahí que esté medianamente bien, como la de las Amazonas, por ejemplo, que se escapan y que, bueno, está ahí en su barco y le metes el nombre que quieras. Podrías hacerlo. Yo creo que podría haber una historia de piratas mujeres. No lo veo tan imposible, pero... Y hasta la podrías hacer de una manera graciosa. En donde descubren, digamos, la libertad dentro de los piratas, ¿no? Dentro del mundo pirata, donde todos los piratas prácticamente son iguales. Eso podría ser una opción, ¿no? Pero conociendo a Disney va a ser de superioridad y demás. Se dijo que la película era una nueva película de piratas de Caribe protagonizada por una mujer que estaba en desarrollo temprano y se describió como que no tenía la intención de ser un spin-off de la franquicia de larga duración protagonizada por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, sino más bien una historia completamente original con nuevos personajes bajo el apodo de Pirates, inspirado en la atracción de larga data en Disneyland. Yo creo que una nueva historia hubiese funcionado. Lo que no funciona es que vos me haces un genderswap y era como esto se estaba vendiendo. Ese es el problema. No sé si era tanteo, si era un deseo de Margot Robbie, pero yo creo que si vos haces tipo un spin-off, ¿no? Otra pirata dentro del mismo mundo, eso hubiese funcionado muy bien. Eso hubiese dado bárbaro. El problema es que Piratas del Caribe se centra en las figuras de Johnny Depp básicamente es Johnny Depp. De hecho, los mismos escritores y directores han dicho que la impronta del personaje es prácticamente construcción al 100% de Johnny Depp y la historia, como está escrita, se centra en ese personaje. Entonces, yo no me imagino Piratas del Caribe sin Johnny Depp. Entonces, si vos querés agregar una nueva cara, tenés que de a poco ir incluyendo personajes. No es como Barbossa. Barbossa es uno de los mejores personajes que ha dado esta serie. Pero no sé. Se suponía que Johnny Depp protagonizaría una sexta película, pero debido a que Amber Heard escribía ese artículo de opinión para el Washington Post Disney y se separó del actor. En realidad se está desarrollando una nueva película, pero poco se sabe, aparte de que uno de los escritores originales la está escribiendo nuevamente. Veremos a ver en qué queda, ¿no? Hablando un poco del tema Johnny Depp, que dice que durante el testimonio Johnny Depp reveló que se sintió traicionado por Disney. Herir dolor cegador fue como si alguien me golpeara en la parte posterior de la cabeza, con un 2x4. Capitán Jack Sparrow fue un personaje que construí desde cero y fue algo en lo que, por supuesto, puse mucho de mí mismo en el personaje y también he trabajado en estas películas con estas personas y he añadido mucho de mí mismo, gran parte de mi propia escritura, de los diálogos, las escenas y los chistes. No entendía muy bien cómo después de esa larga relación, y una relación bastante exitosa ciertamente para Disney, de repente era culpable hasta que se probara mi inocencia. Bueno, es entendible. No debe ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero acá no. Acá no hacemos eso. Y Disney salió a destriparlo. Depp también agregó, mi sensación era que estos personajes deberían poder tener su propiedad, o por si decirlo, una franquicia solo puede durar poco tiempo, tanto tiempo, y hay una manera de terminar una franquicia así. Y pensé que los personajes merecían tener su salida para terminar la franquicia con una muy buena nota. Es terrible. Pero, a ver, la realidad es esa. O sea, el cambio de, no sé, Jane Sparrow, Jessica Sparrow, no tengo ni idea cómo la habían llamado a llamar, está cancelado. Y ya les digo, hay rumores de que Disney ha intentado al menos contactarse con el actor. Eso sí, de que lo querían de vuelta. También hay esos mismos rumores, dicen que Disney está medio caliente y no quiere nada, lo cual es totalmente entendible. Pero, bueno, habrá que esperar y ver qué pasa con esto. Lo cierto, esta película está cancelada, no me sorprende, porque se planteaba hacer un reboot. Si hubiese sido un spin-off, yo lo hubiese visto tranquilo, porque sabía que era otra historia. Era agregar y ampliar el lore, que me encanta el lore de piratas del Caribe. Me parece una buena modernización del género de piratas. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.